Muy emocionada. Sí, me hizo emocionar el chico que casi me levanto y me voy a protegerlo. Porque lo vi tan solo llorando. Eso fue un instinto de mamá, ¿no? Sí, si le digo a Josefina, tengo una gana de ir a abrazarlo y sentarme al lado de él en el suelo, pero le digo, ¿cómo me levanto? Ese era mi problema. Dora, ¿y qué dice ese corazón? Ese corazón dice que bueno, que está feliz hoy. Sí, aunque siempre hay cosas pendientes, porque esto mi marido lo hubiera enloquecido. Yo no soy tan así como fue él, ¿no? Estoy muy feliz y me gustaría que todo Salto lo comparta y lo considere como un hermano, un hijo de Salto. Así lo sentimos. Bueno, eso me gustaría. Por eso lo estamos grabando, Dora. Porque es lo único que uno se lleva, el reconocimiento y el afecto de la gente. Muy bien, y hoy estuvo demostrado. Sí, 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 hoy está demostrado que lo quieren y lo valorizan y todo. Bueno, y yo estoy en ese sentido, bueno, como siempre dije, a mí me cuesta creer todo lo que es. Porque yo lo tengo, cuando vienen los domingos, tengo el Facundo de entrecasa. El hijo. Sí, el hijo. El hijo, ¿no? El hijo, con sus efectos, sus virtudes, pero siempre buena persona y todo. Y bueno, y que venga con todo el trabajo que tiene y toda la... Sí, 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 ahora viene menos, porque me pretende que vaya... Ahí le está tirando las orejas. Sí, no. ¿Sabés qué? Yo lo comprendo. Entre que los hijos tienen su sábado y domingo, entre que los domingos tienen algunas cosas que hacer y pretenden que vaya. ¡Oh, sí! Bueno, todo eso bien. Así que un beso grande y gracias, Salto, por valorizarlo y quererlo. Gracias, doctora. Estoy contenta, sí, más vale. Nos pidió que lo acompañaran y acá estamos. Dejamos todo, dejé el hospital. Pero un día... Y hoy no reniego la tele, hoy estoy contenta. Creo que nos emocionó a todos, ¿no? Y sí, es la verdad que es algo interesante, muy bueno. Un reconocimiento a uno de la familia que ha hecho mucho por esto. Ha logrado mucho, ha luchado contra molinos de viento. Y bueno, es lo que es Facundo. Un gran tipo, una gran persona y sobre todo es médico y que hace mucho por nosotros. Esperemos que siga haciéndolo y que todos lo acompañemos. Bueno, acompañando también. Acompañando al pariente y al compañero de colegio. Compañero de colegio. Compañero de colegio, desde primer grado a quinto año. No nos vas a contar lo que hacías. Para nada. No es el día. No es el día. Algún día que publicaría la biografía no autorizada. ¿Cuántas cosas habrá para decir ahí? No, pero bien, desde siempre fue el interés por ser líder porque arrancó siendo presidente del centro de estudiantes cuando arrancó la democracia, digamos, porque antes no había. Nosotros agarramos el cambio, así que ya desde ahí se notaba que tenía el liderazgo en el alma. ¡Gracias! ¡Gracias!